Y continúa el caso del fraude a la Lotería Nacional en la República Dominicana. Pues, en el día de ayer se le conoció medidas... Se sigue el conocimiento de la medida. De coerción, aunque, bueno, ya en el día de hoy es cuando se va a dar detalle, porque ya fue conocida, pero se aplazó el plazo... El fallo. El fallo para darlo a conocer en el día de hoy a partir de las 2 de la tarde. Así es, Víctor. Y como bien vaticinamos el lunes pasado, cuando dábamos la información y el martes de este fraude en la Lotería, que decíamos que se iba a extender el conocimiento de la medida hasta probablemente el viernes de esta semana o quizás a la próxima semana. Y es por el tema de la complejidad del caso. Tenemos 10 implicados y probablemente se deba incluir más personas. Y un tema también del fraude, cómo es y todo lo demás. Se sabía que esta medida de coerción sería un poco larga por la complejidad del caso. Pero algo que... Rápido la encuentro yo que la han hecho. Algo que le da un toquecito a esta situación y es que hay más personas. Y hay una persona que es a la cual se ha mencionado y la gente se pregunta dónde está y es el de apodado Nazaret, que es el que se indica como la parte operativa de este fraude, el cerebro operativo de este fraude, por más de 500 millones de pesos y tengo entendido por unos cientos de miles de dólares, porque es un fraude que no solamente fue a nivel nacional, sino también saben ustedes. De hecho, el Ministerio Público señala, tiene pruebas y evidencia de que algunos de ellos, de los implicados, fueron a los Estados Unidos y a varios países de La Santilla a buscar el dinero cuando se ganaron el premio. Y están los pasaportes sellados ahí. Porque en Nueva York y en muchos estados, de Estados Unidos, España, o sea, en Europa también, entonces hay la idea que tú mencionas, hay rifa de aguante. Por lo que quiera que haya un dominicano... Por lo que quiera que haya un dominicano juega la lotería nacional. Habían personas, precisamente ese señor Nazaret, que no se sabe dónde está, que en principio se le dio seguimiento porque salió del país, regresó, salió del país, y cuando regresó, a partir de ahí no se sabe dónde está, y es ahora la persona que tiene la responsabilidad de las autoridades, no identificarlo, sino de buscarlo para que se siga entonces el proceso, que se le siga a estos responsables. Y no solo eso, Víctor, que otro matiz que ha tenido la audiencia es que ha sido a puertas cerradas, la audiencia presidencial, por un tema, ¿y sabe por qué? Porque me dirían, ah, no, pero es que las otras han sido públicas. Bueno, por un tema no solo de privacidad, sino de que esta es una investigación en curso, de la actualidad, no de una gestión pasada ni nada, sino de la actualidad que representa todavía una delicadeza mayor porque el fraude se está cometiendo, y todavía hay personas de esas que están sueltas y están dentro de la lotería quizás, y que pueden salir corriendo, y allí se van a tocar esos temas, además por un tema de confidencialidad de la lotería nacional. Para no mostrar y evidenciar cómo se hace el proceso. En el día de ayer, mientras se le conocía la medida de coerción al señor Dicen y otros implicados, pues esos periodistas sagaz, ¿verdad? Mientras este iba al baño, pues le preguntó, le preguntó que si es cierto que le quieren hacer daño, y a lo que él respondió de inmediato, que me quieren hacer daño, no. Que me están haciendo daño ya. Él le dijo, pero él le dio una palabrita antes. Qué gracioso es con esa pregunta. Que me están haciendo daño. Que ya me lo están haciendo, eh. Vamos a ver hasta dónde pudiera el amigo Dicen, ¿verdad? Mantener esa posición de que le quieran hacer daño, no que le quieran, sino que le están haciendo daño al pobrecito, ¿verdad? Que a ocho meses, a nueve meses de este gobierno, que no ha cumplido un año este gobierno, y confían en él para colocarlo en una posición clave, como es administrar la lotería nacional, que ha sido históricamente un astro de corrupción, ¿verdad? No esperó ni siquiera uno o dos años para comenzar a hacer el entramado. No, según el Ministerio Público, desde el momento de la transición, que le dicen, usted va a pagar la lotería, él comenzó con el proceso. Pero lo que estoy diciendo es que él fue tan inteligente, porque si usted, cuando se entera que va a pagar la lotería, y usted tiene pensado, ¿verdad? Esa idea macabélica, ¿verdad? De corrupto. Entonces, por lo menos, hermano, espere un año y medio, dos años. No debe esperar ninguno, porque se supone que usted fue a administrar la lotería para hacerlo con transparencia, claro. Pero si usted ya fue con esa idea macabélica, espere un año, dos años, que usted coge el piso, y después usted comienza el pasito, ¿verdad? Para que pudiese ser menos traumático ahora. Pero, en definitiva, yo creo que usted se pasó de contento, y va a tener la... Ahí está la... El 13. Correcto. La operación 13. Ahí está. Ahora, Víctor, el número 13. Operación 13. El día 13 se hicieron los ayunamientos y los apresamientos a la hora 13. Lo que pasa es, Manuel, que la Procuraduría tiene ahí un equipo de personas que solamente están pensando en eso, pero que estando todo, para que no solamente la operación per se cause impacto, sino hasta el nombre que se le ponga. Bueno, Víctor, antes de pasar a los deportes, quiero tocar un tema muy breve, y es el tema del proceso de vacunación, sobre todo aquí en la provincia de Duarte. En el día miércoles llegó un lote, el lote más grande de vacunas que ha recibido el país, y este llegó desde China. Las vacunas Sinovac, 1.5 millones llegaron al país, con lo que se estaría reactivando la vacunación de primeras dosis, porque hasta el momento se estaban aplicando las segundas dosis solamente. Pero aquí en la provincia de Duarte ha habido un retraso agudo en el proceso de vacunación, y ha sido gracias al movimiento huelgario que hubo a principio de esta semana, el pasado lunes. Y, Víctor, todavía hoy viernes tenemos que mencionar la susodicha huelga, porque yo digo que lo único que dejó al pueblo de San Francisco de Macorís fue atraso, fue atraso, y no solo atraso económico, social y político, sino atraso en el nivel de vacunación, porque no solo se retrasó el día que fue el paro, la vacunación, sino los días subsiguientes. ¿Por qué? Porque esto evitó que el primer día de la semana llegaran los lotes de vacunas que se usan la semana completa. Centros de vacunación tuvieron que cerrar porque no tenían vacunas, y los centros que disponían de algunas vacunas trabajaron tan limitadamente en la semana que no se pudo llevar a cabo el proceso. En el día de hoy, pues llegan más vacunas a la provincia de Duarte y se reactivan todos los puntos de vacunación, tanto para primera como para segunda dosis. Así que acuda, por ejemplo, el centro de vacunación de la Catedral Santana estuvo cerrado toda la semana. Hoy reabre. ¿Y por qué se debió eso? Porque no llegaron las vacunas el día que debían llegar, porque desde el domingo los militares y policías de la provincia de Duarte estaban acuartelados por la huelga. El lunes estuvieron acuartelados, y el martes cuando lo liberan no pueden ir a buscar vacunas porque la vacuna a los lotes lo entregan los domingos tempranos o los lunes para traerlo de Santo Domingo acá, porque eso no se tiene en cualquier sitio. Eso necesita unos refrigeradores especiales para transportar esas vacunas. Y recordemos que hay un cuerpo especializado de militares que son los únicos que pueden transportar la vacuna. Y aquí vino el doctor Luis Rosario Socia, director de salud, y nos explicó eso, que no teníamos vacuna por eso mismo. Vamos a esperar entonces que después que se reanude ya el proceso de vacunación, pues ahora las lluvias, más que afeitarnos, pues pueda refrescar el ambiente y eso pueda permitir que más personas pues actúan en los centros de vacunación. Llamar a esos que convocaron a huelga, Víctor, a que así con ese mismo liderazgo que lo caracteriza para convocar una huelga y para hacer un llamado y movilizar a la población para una caravana y un paro, les invito a ustedes a convocar a sí mismos, a esa ciudadanía y a esos líderes comunitarios que convoquen a su comunidad a que vaya a vacunarse y también llamen al doctor Luis para que los lleve a sus comunidades esa vacuna. Dígale, doctor, aquí le tengo 100 gente que le van a poner la vacuna. Hagan eso, les invito a eso. Este fin de semana pues también el gobierno, el Estado como tal tiene otro operativo como hace una par de semanas que realizó y fue bastante efectivo también este fin de semana. Hoy, mañana, el domingo y hasta el lunes tiene otro operativo con el objetivo de vacunar más de un millón de personas con la primera vacuna y sobre todo en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y esa zona por ahí. Así que, ojalá, reitero que los fuertes agoceros que han estado cayendo más que afectar este programa de vacunación este fin de semana pues pueda aumentar claro, que pueda refrescar el ambiente y que la gente pueda asistir a los centros de vacunación. Nosotros vamos a una pausa porque ya está preparado nuestro compañero Ariel Núñez que como siempre tiene la responsabilidad en tan solo 5 minutos hacer ese importante recorrido por el fascinante y meravioso mundo de los deportes. Yo quiero pues darle lectura una vez más a esta información que es importante del Servicio Regional de Salud Nordeste donde también Gracias.